Caperucita Roja No hace mucho que no te veo Y además me están haciendo Whatsapp en el móvil ¿Ah? Entonces Caperucitió su voz para un gol Y se fue a Cadenares a ver a su abuela Caperucitó un poquito Porque cogió un poco de atasco tremendo En la carretera de Barcelona Por el puente de Semana Santa Pero al final Con un poquito de patencia Consiguió pasarlo Después de que no Que le consiguiera pasar el atasco Y que no le comentasen Por chatear con su mejor amiga Caperucita Azul Mientras que conducía Aunque solo fueron 5 segundos Llegó al barrio de su abuela Llegando al portal Vio a un señor con aspecto extraño Llevar al telefonillo Y le oyó que invitaba la vocecilla De una niña para que la viera Y así poder entrar en el edificio Caperucita Entró justo detrás Y le siguió silenciosamente Y cuando entró al apartamento La abuela no estaba Pero sí encontró al hombre Cogiendo los collares y el dinero Que tenía en su caja fuerte Y entonces Fue cuando Caperucita Entró en acción Le hizo unas cuantas llaves De ayuda Y el delincuente Se rindió Y le vendió Todas las joyas Y el billete de pie La abuela tenía un bastón Porque había hablado mucho La vecina de al lado La señora Sonia Que lo había oído todo Llamó a la policía Que llegó a tiempo Para detenerle Caperucita Vio al almayor Que se movía Lo abrió Y la abuela estaba adentro ¡Au! ¿Estás aquí? Dijo emocionada ¡Estoy bien tranquila! Respondió la abuela Y ese delincuente Preguntó la abuela Le he pegado una paliza De las buenas Dijo Caperucita Vaya a las clases de judo De sus frutos Dijo alucinada la abuela Bueno, te preparo Unas pastas Y un buen tazón de leche Para reponer fuerzas Y nos vamos a ver Al fútbol Sugirió la abuela Me parece bien Dijo Caperucita Y colorín porado Este encuentro se ha acabado Ganando el Real Madrid Atlético de Madrid Dos de Ernestay De Alcanderón Delincuente